Y nos vamos a divertir con lo mejor de No me digas cede, nos viene con nosotros el señor El señor Guanchi Claro que sí, claro, decí mi gente, Villamil Playa, buenas noches Dice, con amor, ¿ah? Oiga señorita, ven dame un coco y un tequila para nosotros Si lo mezclamos a bien saboso Que levante la mano los relajosos Que no se escucha lo bullicioso Que retúmelo pa'lante, pa' lo envidioso W el puto negro, pega sabroso Toma, toma, puro Wanchi coco Puro Wanchi coco, puro, puro Wanchi lato top Puro Wanchi coco, puro, puro Wanchi lato top Puro Wanchi coco, puro, puro Wanchi lato top Wanchi lato top Wanchi lato top Cuando te salgas del estar con el Wanchi coco merchants en la moja le doy de mi casa yo lo poco Me quedo con tu hermana pa' partirle coco Mami no da bulla apenas pese el alboroto Agarre ese duro que nos vamos en la moto Vacilando puro huachicoco En cada esquina siempre hay un loco Mediendo coco poses pa' la foto Vacilando huachicoco la conquisté Con una miradita la ropita le quité Eres muy hermosa tan bonita pa' el estrés El amor es parado y en la cama me mostré Apenas amaneció yo no sé se me fue Que raro se me borró el cassette Y la playa de la comida me la gasté Ahora tengo pito con la brava de mi mujer Puro huachicoco puro huachicoco puro huachicoco toto Puro huachicoco puro huachicoco toto Huachicoco puro huachicoco toto Puro huachicoco puro huachicoco toto Puro huachicoco puro huachicoco toto Huachicoco toto Después solito pa' Italia se fue Eso yo quería estar solo otra vez Vacilando fuerte hasta amanecer Con una modelo yo me casé Mira ya tú sabes Yona Record Mi pala de corazón Estamos bendecidos, men Vamos a traer el disco de oro pa' Fíjate Está fuerte Lo quiero